¿Qué es la insurrección de las mujeres en los cines? Es muy departe a los cines escandinavos. Hay indicios en Griffith, hay indicios en Washington, en otros autores muy pocos, donde las mujeres sí se sublevan, sí se rebelan, sí se manifiestan, e incluso lo hacen de manera brutal, al punto de violencia contra sí, contra otros, Residium, lo cual permite que este cine sea muy de avanzada. Como dijeron algunos en esa época, el cine escandinavo es la tienda de la gran promesa. Ese podía ser de todo. Aunque va a haber censura, la censura es muchísimo más tolerante que la censura de otros países. Bueno, esta película del jardinero podría ser un antecedente, con otro tipo de cintas donde lo femenino, donde la masculinidad queda ubicada por lo femenino, porque en esta reunión de mujeres, el gran título es muy variado de esta película, tres mujeres le llaman otros, y cuatro mujeres le llaman otros, no importa el título, el caso que ahora sí, Bergman informa, dirige una película donde, si se fijan incluso, no saben, alusiones, autoalusiones. Y por supuesto, no me estoy refiriendo que parezca el nombre Bergman, y que parezca la alusión a una cámara, de 16 milímetros, estoy refiriendo, a que Bergman tiene, como el terreno en muchas de sus películas, a lo femenino, no queda claro ni un por qué, incluso no queda bien justificado, si Bergman es competente para hablar desde la perspectiva femenina, es muy aplaudido que lo haga, ha sido muy emancipador para algunas cineastas, y mucha audiencia, pero habría que ver, bien a bien, si esto, si tiene, al día de hoy, sobre todo, que la cosa está más cantente, una razón es, y lo digo muy en serio, pero con todo rigor, porque Bergman también, era indiciado como un acusador de mujeres, habría que ver si pasa el mito, quién sabe tales, no, es muy seria la cosa, y por eso las reivindicaciones hoy, no son tan fáciles de hacer, en su caso, incluso de manera expresa, entonces, ¿qué tenemos en esta película? que no es la primera en su tiempo, les debería decir, el cine es que se llama yo, lo hace y el posterior lo va a seguir haciendo, reuniones de mujeres donde se va a la confesión, donde los tacos sucios se ventilan, donde el hombre queda mal parado, pero la mujer se convierte en una gran reveladora de intersticios, de la vida familiar, que nadie se atrevía, a dar cabida, a dar expresión, ni sentido, porque acá tiene sentido, esto es importante, es un mero desahogo, les estoy diciendo que son películas que resuelvan problemas, porque los plantean de manera tan novedosa, que podrían y que en efecto logran, que las audiencias encuentren espacios más aireados de expresión. Bueno, yendo más adelante en el cine de Bergman, pero también más adelante en las influencias que recibe, revisen esto, acá lo que tenemos, es una película que muchas otras, explora, las aguas tormentosas, de escandinavias, de escandinavias, y cómo hay un paralelismo entre estas aguas y las pasiones humanas, y cómo esta mujer, que parece ser una mujer apegada, subsumida, al poderío masculino, vemos también que lo que se quiebra, y que toman decisiones, y otra vez, si han visto suficientes películas de Bergman, saben que van de igual a igual. Es decir, la premisa de esta película es que un albedrío llega en amor a una mujer y se la lleva, dejando perplejos a los lugareños, y a la moralidad de la región, por este atrevimiento, que va a ser muy famoso en otro tipo de películas, que se muestra en el ciclo que acaban de exhibir, en el supuesto, en la económica, pero otras escapadas, las escapadas son importantes, sobre todo en el contexto de una cultura isleña, esto es importante de verlo. Ustedes dirán, es que la petición que tendría que ser una isla, sí, ya sé, pero hay que darle el cante de la biblioteca, es un archipiélago, donde suficientemente varias historias se verifican de esa. Ahora, acá, lo que yo quisiera traer a cuento, no es, esta mujer pasó de la inocencia, a la madurez abrupta, y es una especie de mujer fatal, que como un hombre, muy peligrosa, y nos lo va a demostrar no solo con estos gestos, sino con una afrenta, como podemos considerar cinematográfica, cual es la afrenta, que va a ser una amenazación para muchos, mirando de camino, que esto es característico de muchas películas posteriores, y casi hasta el final. Lo que estamos viendo acá es el que recibe las mofetadas, que es una obra de diálogo más que nos conocía, incluso un poema de un felino. La historia, esta de un científico, que fue, traicionado por su esposa, y por su compañero, colega científico, efectivamente, la discusión que incluso todavía se ha convertido, es un cineasta que hace el teatro filmado, esa discusión es larísima, recuerden por lo pronto, y rápidamente, que cuando la gran gente del teatro, el teatro de la comedia, la comedia del arte, transigió con el duelo cinematográfico, el asesinato del niño de Giza, un fracaso, que no se dieron cuenta, los actores del teatro, que su gesticulación en el cine, se montaba la cifra, entonces, el problema es el actor, no es la cámara, no es el celesticio, el problema es cuando el teatro, deja de ser el teatro, el cine empieza a hacer cine, cuando los medios se independizan, o si tienen que vivir en esa convivencia, un poco de permiso, según algunos, un poco extraña. Un toque de comedia en verbo, como todo el mundo sabe, está fincado, principalmente en la película, que sonrisas de una noche de día. Verán ustedes más adelante, más fuerte, esto que lo mostremos, pero, muchos cineastas van a cuestionar, la pena cómica de verbo, porque hizo eso. Todo el mundo se la disculpa, cheque, a la película, que publicito Bergman, estaba muy triste, sintió que tenía cáncer, se quería para resucitar, y en lugar de suicidarse, decidió, escribir una comedia, para salir de la crisis. Como a pretexto, como leyendo, ahora le funciona, lo trivia funciona, que había que ver, según yo, y voltear, según yo, lo que estaba pasando en el cine, cuando se ponen a Bergman, para ver si esto, de la justificación, de sonrisas de una noche de verano, una popularmente extraña, se justifica. déjenme decir un poco máximo, no voy a, perdón, si les interrumpo, lo que están viendo, pero está conocida la película, que recordarla tal vez sea suficiente, el indicio que les quiero dar, es que, apenas, estaba en su quinta, sexta edición, en Festival de Cali, sin permiso, lleva la película, como haciéndole un favor a Bergman, y verla en el canal, o al mejor director, sino a un premio bastante ad hoc, es un traje ad hoc, porque no es un premio, porque solo una vez se dio, no es un premio, porque solo una vez se dio, un premio a la película, poético, cómica, del ser tal, que no había mejores comedias antes, mejores comedias después, porque, y por excepción, se otorgó este premio, en esta última ocasión, es condescendencia, es maternalismo, ¿de qué se trata? Entonces, poniéndonos un poco críticos, que uno tiene que hacer, sus más diletantes seguidores, lo encuestionamos justamente, con esta película, habría que ver si está a la altura, o si simplemente lo dejamos en otra cosa, que es muy patética, a mi gusto, y que es la idiosincrasia, escandinava, o sea, este es humor escandinavo, si no te da risa a ti, pues de modo, te la pierdes, pero esto es de risa loca, quien sabe. Y acá, ya saben, el más excelente seguidor, que es un producto de Woody Allen, y Woody Allen le conseguía, en la verdad, su mismo, y allá, la verdad, la verdad.